Petro no quiso escuchar las calles. Editorial IFM Noticias punto com. Una vez finalizadas las marchas de este domingo 21 de abril, el presidente Gustavo Petro respondió a través de su cuenta de equis y que dejó claro que no escuchó a las calles. En primer lugar, distorsionó las cifras de la marcha diciendo que solo fueron 250 mil personas en el país, cuando solo en Medellín se cuenta por parte de las autoridades más de 350 mil personas. En segundo lugar, Petro rechazó el reclamo generalizado con la frase Fuera Petro, victimizándose y señalando que es un golpe lando y que no quieren tumbar. Petro además convocó a las calles a la fuerza trabajadora y anunció que pedirá que dejen hablar en su tablado en su marcha el primero de mayo, día del trabajo, sugiriendo que ese día sería el de Petro en las calles. Este es el mensaje completo. Las manifestaciones contra el gobierno tuvieron más o menos 250 mil personas en todo el país, fueron fuertes en su orden en Medellín, Bogotá y Bucaramanga. En las demás ciudades, alcanzando 18 sitios, fueron débiles. A las marchas se les respetó al máximo como se seguirá haciendo. Una de las características centrales de mi gobierno es respetar la libertad de expresión y los derechos de la gente. El principal objetivo de las marchas es gritar Fuera Petro y derrocar el gobierno del cambio. Este proceso ya inició y es un golpe blando que anula la decisión popular por el cambio en el año 2022. Algunos sectores de los movilizados quieren un pacto que deshaga las reformas que van a favor del pueblo para mantener la captura de enormes cantidades de dinero público usados como ganancias de particulares. Rechazo a las reformas por los que se creen dueños del dinero público. Este rechazo para ganar clases medias se viste a través de las redes y los medios de mecanismos de seducción centrados en el odio y la mentira. El presidente es guerrillero, dicen, o por su procedencia popular no nos representa, o porque la izquierda no debe gobernar. Es el odio el eje central del mensaje. Un odio que yo no quiero que regrese al poder porque mataría a mucha gente quizás peor que como lo hizo en el pasado. Lo que añoran es la represión abierta, las masacres paramilitares y los asesinatos de jóvenes. Ese pasado de mafiosos en el poder no debe volver. Hoy se expresaron en Libertad 1, las fuerzas populares deben responder, este primero de mayo. No se trata de vivir al país, ya viene dividido. Se trata de que suene también la voz popular. Ante estas voces diferentes, el gobierno buscará caminos de entendimiento. Si la derecha quiere burlar las elecciones y respetar el voto del pueblo, no habrá entendimiento. El pacto nacional es por el futuro y no por el pasado. La suerte del gobierno dependerá exclusivamente del apoyo del pueblo. Que se escuche el pueblo entonces. Siempre hemos estado abiertos al diálogo y siempre hemos respetado nuestros principios por los cuales fuimos elegidos. El cambio consiste en más justicia social y más equidad para la gente. Le solicitaré este primero de mayo a los trabajadores y trabajadoras que me permiten hablar en su tribuna de la Plaza Bolívar. Iré como antes, caminando. Espero que me acompañen en todo el país. Será un caminar por la dignidad laboral. Será un día para que todas y todos los trabajadores de la salud salgan por su estabilidad laboral a punto de conseguirse. Por el derecho a pensionarse, por un mejor salario y por créditos baratos para la economía popular. Que el campesino salva la ciudad y los indígenas por la reforma agraria. Que las y los jóvenes de las barriadas populares salgan en multitud. Recuerden que soy su presidente. A cantar, a bailar, a luchar por la educación superior gratuita y por el crédito cooperativo juvenil. Ha sido convocada la movilización general de la ciudadanía y de allí el poder constituyente que es el poder del pueblo. Un primero en mayo es un día hermoso para mostrar el poder de las gentes que trabajan, estudian y crean. El odio es de ellos. Su violencia espiritual que no quiere que la educación llegue a la gente. El plato de sopa caliente al viejo y al médico, a la mujer embarazada y a la niña y al niño. No quieren que la mujer trabajadora tenga dignidad. Lo nuestro es la alegría, la paz y el amor. Adelante.